Noticia de último minuto Confirmado Flash noticia de último minuto En el distrito de Auraguá Según el último sondeo oficial El 80% de la población Apoya a Henry Pablo de Laini Este 2 de octubre está en tus manos Apoyar un buen candidato Marcando las manos de Laini Henry Pablo, alcalde de Auraguá José Matamoros, alcalde de Castro Virreina Leoncio Guayani, gobernador regional de Huancabelica Garantía de buen gobierno Sembremos buenos sentimientos en los corazones Sembremos buenos sentimientos en los corazones Todos somos uno, todos somos AINI Todos compartimos a nuestro Auraguá Todos somos uno, todos somos AINI Todos compartimos a nuestro Auraguá Está en tus manos apoyar un buen candidato Apoyando las manos de Laini Henry Pablo, alcalde de Auraguá Hermanos, todos apoyemos a Henry Pablo Hermanos, todos apoyemos a Henry Pablo Garantía total de un buen gobierno AINI CUSUCHI, porque sería por ti Garantía total de un buen gobierno AINI CUSUCHI, mañana por mí Los JARIS de Huancabelica Es la identidad de Huancabelica Por el programa Auraguinos del Bicentenario Mediante el cual se promoverá testimonios vivenciales de personalidades y cursos de capacitación Por el programa Agrario con gestión de recursos para mejorar el sistema de riego a nivel distrital Con el AINI, si podemos, salir adelante Con el AINI, si podemos, salir adelante Este 2 de octubre, marquemos la mano La mano de AINI, es la única opción Este 2 de octubre, marquemos la mano La mano de AINI, es la única opción costsanse de manera y visitante Esta más chica la cosa Questa caja la pregunta AINI, es la única opción Se tiene perdón La marca de un buen gobierno Esto hace falta En Backex, cinq sortes C dostępная Y aquí más, 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 y aquí más. Promoveremos el desarrollo económico local con ferias agropecuarias. Mejoraremos el ornato público del distrito con pistas y veredas. Por eso este 2 de octubre está en tus manos apoyar un buen candidato apoyando las manos de la AIMI. Henry Pablo, alcalde de Auraguá, José Matamogos, alcalde de Castro Virreina, Leoncio Guayani, gobernador regional de Huancabelica. Saludos para los pueblos de Auraguá. Auraguá, Huichinga, Olpa, Hachos, Cochamarca, Antacancha, Flor de Cancha, Chocoró, Antacancha, Malki, Pergoyá, Central, Cuyparaparia, Altuyoc, Libertad, Pampa Libre, Vista Blanca, Guaquia, Chukuhashi, Guayará, Poyota. Este 2 de octubre está en tus manos apoyar un buen candidato marcando las manos de la AIMI. Henry Pablo, alcalde de Auraguá, José Matamoros, alcalde de Castro Virreina, Leoncio Guayani, gobernador regional de Huancabelica. Garantía de buen gobierno.